Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Curso Gratis de Bombón y Algo Más. Y en esta ocasión estamos en un en vivo nuevamente, porque creo que lo meritaba, ya que lo que vamos a trabajar es algo muy sencillo y también quería tener un poquito de interacción con ustedes porque hay muchas dudas que a veces no me da tiempo de contestar y me da mucha pena que a veces las contesto dos o tres meses después y a lo mejor ya ni lo necesitan. Entonces a lo mejor aquí ahorita podamos ir contestando algunas de sus preguntas. Lo que vamos a trabajar esta vez es algo que me han pedido mucho y la verdad es que a mí se me hace bastante sencillo, pero bueno, por eso quiero enseñárselos de esta manera. Vamos a trabajar los bombones cubiertos con chocolate. Les voy a manejar dos opciones, una de unos corazones cubiertos completamente que van a ser como para, bueno puede ser también para 14 de febrero, pero ahorita en este caso puede ser para 10 de mayo y vamos a manejar unos bombones redondos de los Jumbo, que van a ser como una opción para mesa de dulces o en este caso que viene Día del Niño para que sus amiguitos, sus hijos se los regalen a sus amigos o para que ustedes se los regalen a sus hijos o a sus nietos. Ya van a ver que es algo que queda muy bonito, pero bastante sencillo y creo yo que económico. Así que vamos a repasar cuáles serían los materiales que vamos a ocupar. Serían, les decía, los bombones Jumbo de corazón y bombones Jumbo redondos. Déjenme cerrar porque está entrando un poquito de ruido. Y es que aquí hace muchísimo calor y entonces por eso abrimos la puerta, pero yo creo que no nos va a ayudar el ruido de los camiones que pasan aquí. Vamos a ocupar chispas de chocolate. Aquí yo ya derretí, voy a llevarlo ya nada más un tiempo al microondas. Recuerden que yo ocupo este. Son chispas, es de la marca Dulceza. Y les voy a enseñar, son chispas de estas. Pero pueden ocupar cualquier chocolate que sea para cobertura y que es el que seca inmediatamente. Entonces, bueno, son chispas de chocolate. Vamos a ocupar granillo de colores en este caso y el que es de chocolate amargo y de leche. Vamos a ocupar también gomitas, lunetas, capacillos. Vamos a ocupar estos vasitos que son los que se ocupan para los cupcakes y que llevan la tapa. Vamos a ocupar dos de estos. Vamos a ocupar agua limpia, palos para tocheta, bolsas de celofán de 12 por 15. Curling o en este caso listón para que se vea más bonito, más elegante. Unas tijeras para lo que vamos a trabajar, lo de listón. Y vamos a ocupar los bombones. Ah, bueno, en este caso yo voy a ocupar una base donde voy a ir colocando los bombones mientras se secan. Entonces, vamos a comenzar. Aquí yo ya el chocolate lo fui llevando por tiempos de 20 segundos o de 15 segundos, dependiendo. Ahorita lo voy a llevar solamente 10 minutos al microondas y ahorita regresamos. Aquí únicamente lo que quiero es que llegue a derretirse por completo ya. No nos podemos pasar porque si nos pasamos se nos quema y ya no nos serviría. Entonces vamos a revolver bien, 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 bien. Y ya lo tenemos listo para cubrir, ¿ok? Bueno, entonces recuerden que este lo fui metiendo de 10 a 15, 20 segundos y lo revolvía hasta que toma esta consistencia. No se te viene de pasar. Bueno, entonces voy a mojar una brocheta y vamos a empezar primero con los corazones. Lo voy a meter por completo y entonces voy a donde está el chocolate lo cubro por completo quitando los excesos. Voy a volver un poco aparte para que quede parejo para que se le escurra todo el chocolate que tiene de más, digamos. Y entonces lo voy a cubrir con el granillo. En este caso lo vamos a cubrir todo. Ahorita Noeli me va a ir diciendo si van haciendo algunas preguntas si se perdieron algún detalle ahorita lo vemos. Entonces, aquí ya lo tenemos y únicamente lo vamos a dejar secando aquí. Esto seca en 5 minutos cuando mucho. El chocolate, miren, son estas chispas de chocolate que son chispas para confitería y son especiales para cobertura y que además, les decía, una vez que lo cubren, el chocolate seca inmediatamente. Son estas chispas. También pueden ocupar del que viene en trozos que es grande, simplemente que sea chocolate para cobertura. Lo ponen en un recipiente, en este caso en un refractario y lo llevan al microondas en tiempos de 20 segundos y así hasta que se derrita. Se hagan de vuelta. 20 segundos, revuelven, otros 20 y ya de ahí puede ser que nada más con 10 segundos como hice yo ahorita y ya les queda esta consistencia. Si pasa un rato y se vuelve a endurecer, no hay problema, únicamente se vuelve a meter otros 10 o 15 segundos y ya les va a quedar otra vez esa consistencia. ¿Alguna otra pregunta, Noeli? Tú me vas diciendo, por favor. Llevamos otro, igual mojamos, ponemos el chocolate. Que sí, también se puede a baño María. Claro, a baño María también. Nada más que tienen que cuidar mucho que no le vayas a salpicar ni una gota de agua, porque si les llega a salpicar con una gota de agua que le caiga, se les echa a perder su chocolate. Se contamina y ya no funciona y se hacen muchos grumos y muchos luego por eso dicen que su chocolate no sirve. No es eso, es que con una gota que les caiga es como cuando en el microondas se les pasa el tiempo, se quema el chocolate y también se hace muy feo y ya no sirve. Y entonces aquí lo voy a cubrir ahora con este granillo. Y además déjenme decirles que este chocolate es delicioso. Entonces estos bombones quedan la verdad muy, muy ricos y es algo que pueden dar hasta en 15 pesos uno de estos bombones y luce muchísimo ahorita como lo vamos a poner. Hacemos uno más, mojamos la brocheta y venimos otra vez y lo vamos a cubrir. Hay algún chocolate que queda todavía más, más, un poquito más líquido y todavía funciona un poquito mejor. Esto cuesta un poquito por eso me apoyo con la cuchara. Ahorita vamos a ver quiénes están conectados para mandarles saludos. Por lo pronto, bueno, a todas las que estén conectados les agradezco mucho que estén en este en vivo. Creo que es nuestro tercer en vivo apenas. Entonces, como que le tenemos un poquito de miedo con Noeli el hacerlo, pero además a mí me gusta porque entonces estamos interactuando con ustedes al momento. Entonces vamos a hacer lo otro con granillo también de colores. Pregúntan que si puede ser cualquier marca de chocolate solo que sea para fundir. Oralia. Exactamente, sí, solamente que sea para fundir y que sea para cobertura. Sobre todo porque les decía el de cobertura, este en este caso es seca y queda duro. Ahorita les voy a enseñar a qué me refería que es muy rápido. Aquí este ya casi está seco. No les doy cuenta porque empieza a perder el brillo, ¿sí? Y entonces sí, puede ser cualquier marca en la que ustedes acostumbran porque yo aquí es la que encuentro en la ciudad de Jalapa. El tamaño del bombón es el bombón jumbo. En este caso es el jumbo de corazón y ahorita el que vamos a ocupar es el jumbo redondo. Pero recuerden que puede ser cualquiera. Pueden hacer una brocheta con corazones pequeños y toda la brocheta cubrirla también. Entonces, eso ya es como ustedes quieran. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Con estos bombones redondos, yo únicamente voy a meterlo, lo voy a tomar digamos de la tercera parte y lo voy a meter a cubrir más de la mitad, ¿sí? Lo voy a sacar y lo voy a colocar aquí. No importa que se llene ahí. Igual este. Y aquí lo vamos a dejar. Así va a quedar ese y ahorita les voy a enseñar la presentación cómo va a quedar al final. Entonces, mientras seca un poco el chocolate de estos para que los embolsemos y de una vez vean la presentación, vamos a ver qué preguntas tienen. Que si pierde el brillo entonces ya está seco. Exactamente. De hecho, se van a dar cuenta porque inmediatamente se pone opaca. Aquí ahorita ya casi. Este que de qué marca pueden comprar el chocolate y quieren uno que sepan rico y que y que que sepan rico es lo que les puedo recomendar. Bueno, yo les recomiendo mucho. Estoy pensando que para más rápido los voy a meter un poquito aquí al congelador para que los seque un poco más rápido. La marca puede ser esa en este caso que es la dulce. Esa puede ser la marca Turín. A mí me gusta mucho también la marca Turín porque déjenme decirles que sabe riquísima también. Que sí, sí se puede meter al refri. Sí, claro. Este chocolate de hecho para que seque más rápido es el mismo que se utiliza para hacer las paletas de chocolate. Recuerden, con moldes y únicamente se meten a congelar en dos, tres minutos ya están listas y queda queda para poderse utilizar. Aquí vamos a adelantar con los vasitos lo que yo voy a hacer. A estos capacillos ya les puse, les hice un orificio con una brocheta porque es el que le voy a poner acá de base a los corazones. y a estos únicamente al vasito voy a colocar allí el capacillo. En este caso son unos capacillos que tienen corazones porque les decía que para para el 10 de mayo pero también eso haciéndolo para una mesa de dulces pues le ponen el capacillo del color de la temática que vayan a ocupar. Que si no se hacen duros los bombones. No, 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 no porque digamos que de alguna manera el chocolate los protege y cuando ustedes muerden el bombón el chocolate está duro pero el bombón no. Entonces no, no pasa nada. Que como en cuanto saldrá hacer unos 50 bombones de chocolate? Esta cobertura que era aproximadamente como 200 gramos de chocolate si no es que un poco menos alcanza aproximadamente para unos 10. Entonces yo creo que con unos 150 pesos cuando mucho deben de salir de los 150 los 50 bombones. Por eso les decía que es muy económico o sea le sale como en 3, 4 pesos hacer un bombón de estos ya con todo lo demás. ¿En dónde pueden conseguir el chocolate? El chocolate en cualquier tienda de materia prima para pasteles. Incluso ahora ya los venden también en en los en los centros comerciales. Ya es fácil encontrarlos en Walmart en ese tipo de lugares. Voy a meter estos más que no van a caber. Voy a necesitar la panilla. ¿En cuánto se pueden vender? Yo esos para 14 de febrero los estuve dando de 15 pesos cada uno pero como se dan cuenta los pueden dar desde 10, 12 pesos todo depende del lugar de donde ustedes sean porque hay lugares donde la gente luego no quieren pagar las cosas. Yo afortunadamente acá tengo esa la gente sí valora o por lo menos mis clientes sí valoran lo que cuesta el trabajo. Miren aquí ya secó ya si se dan cuenta voy a si ya perdió el brillo ya está opaco y ya está el bombón cubierto con el chocolate. Entonces aquí únicamente lo que voy a hacer es colocarlo dentro del capacillo lo más centrado posible y le voy a colocar gomitas aquí lo padre de esta presentación es que lo tienen como si fuera como una botana y ya al final se comen ahora sí que a mordidas el bombón vamos a tratar de detener lo más posible las lunetas por eso trato de ponerles algo abajo para que no se caigan y entonces aquí colocamos la tapa y así quedaría algo como un cupcake pero de bombón que es algo también que luce mucho este sí sale un poco más caro yo esto lo doy como en 20 25 pesos en las mesas de dulces pero si se dan cuenta pues luce muchísimo y es algo que realmente se disfruta al comerlo la señora Lupe Morales guerra pregunta bueno ella y su nieta preguntan cuántas paletas salen de una bolsa y en cuánto las podrían dar lo mismo pero cuántas salen bueno la bolsa les recuerdo que esa bolsa de bombones trae 30 piezas entonces le salen 30 30 bombones cubiertos y los pueden dar entre 10 y 15 pesos más o menos estos los darían más les digo por todo lo que lleva el vasito y todo eso entre 20 y 25 pesos Viviana Marcelo dice que los necesita para el 18 de marzo de mayo pero que le da miedo que se derrita el chocolate que cómo le hace para que no se derrita con calor yo te aconsejaría aparte de que es muy fácil hacerlos que los hagas unos por el mismo que es temporada de calor ahorita que los hagas unos no sé unos 4 días antes de la fiesta y solo tenlos un lugar donde esté un poco fresco no se encierre mucho el calor y te van a durar sin problema vamos a verlos de acá y vean ya están ya están ya lo puedo tocar ya no pasa nada entonces aquí únicamente le pondríamos el capacillo porque se le da otra vista vamos a colocar la bolsa preguntan que si puede ser cualquier marca claro de chocolate y de bombón también y puede ser cualquier bombón hay bombones de muchos ahora de muchos colores muchas formas las trencitas cubiertas con chocolate hasta la mitad cubiertas con granito se ven muy bonitas como para almuerza de dulces Felipe GM me pregunta que si es chocolate amargo o semi amargo es chocolate dulce más bien voy a enseñar dos opciones esta es con el curry normal y lo enchinamos este Eloina Vásquez pregunta que si es el mismo sabor si los cubre con chocolate de colores si claro la marca dulcesama maneja muchos colores Ingrid Cabrera pregunta que si se pueden hacer brochetas de bombón de trencita así cubiertos con chocolate claro lo que les decía que esa luce muy bonito si este si la cubren con a la mitad nada más por ejemplo la trencita y le ponen a esa granillo y ya lo demás queda del color por ejemplo una rosada o azul para un baby shower se ve muy muy bonita aquí está otra opción y ahorita vamos a ver esta en otra forma como la ese Megan Maddy pregunta que en cuanto puede dar los bombones con gomitas y lunetas que se sale un poquito es un poquito más costoso el vaso con la tapa y para que se den una de 52 pesos ese paquete y por el trabajo la luneta yo lo doy entre 20 y 25 pesos una pieza de esas aquí aquí este les voy a enseñar otra forma de hacerlo que luce también mucho aquí solo me voy a apoyar del curling para amarrarlo Angélica solamente es el chocolate derretido arriba del bombón se explica de que en ese sí pero en este completo en ese de acá en ese de acá es solamente la parte de arriba no tiene caso lo demás porque no se va a ver de todas maneras y en este si va todo cubierto aquí vamos a hacerle una presentación como más elegante aquí les digo que el curling solo lo ocupe para amarrar y para que esté bien seguro porque les decía que cuando la bolsa el bombón está bien embolsado ustedes pueden darle una garantía a su cliente de que les va a durar de mes y medio a dos meses una paleta y no le pasa nada pero tiene que estar bien bien amarrado para que no le entre ahí Ariel pregunta que si estas mismas paletas se pueden hacer sin envoltura plástica sí claro pero si las vas a ocupar el mismo día para tu mesa de dulces por ejemplo porque si no pues se contaminan hay mucha mosca y se te pueden derretir también sí para una mesa de dulces queda les digo muy muy bonita muy colorida aquí este moño se los enseñe a hacer por eso no mortifico mucho ahorita en enseñárselos está en el video en el primer video de nuestro canal de las rosas de bombón donde les enseño a hacer el buquet de rosas está un poquito aburrido ese video pero les aseguro que si no hacen caso de todos los errores que tiene de tiempo van a aprender mucho a hacer esas rosas Alicia García Muñoz dice que no vio el chocolate que utilizo ahorita te lo enseño esta Alicia permíteme miren y aquí está otra presentación ya más elegante con el listón obviamente aquí le pueden poner el color que ustedes quieran un rojo o el granillo ponerlo solo en café y este capacillo en azul por ejemplo se me ocurre y el moño en azul cielo para un baby shower o en rosa o si todo depende para lo que ustedes lo quieran o si es en dorado por ejemplo este para unas bodas de oro se pone el capacillo dorado y el moño puede ser en blanco a ver entonces me preguntaban del chocolate que pregunta era que cual lo utilizaste utilice este que es marca dulceza pero pueden ocupar el alpesi el turín les decía que son son chispas de chocolate que además son muy ricos este vuelven a preguntar los precios los precios el precio de estos el precio de estas pueden ser entre 10 12 15 pesos estos de aquí y los vasitos podemos darlos no le puedes tomar este y ahorita me lo das los vasitos estos los podemos dar hasta en no se se me ocurre desde 18 pesos hasta 25 pesos si todo depende todo depende de en cuanto compren ustedes su material porque les decía que yo acá tengo la fortuna aquí en Jalapa que hay muchas dulcerías encuentro muchos tipos de bombones muchos tamaños sabores figuras y la verdad es que no es no es caro bueno yo creo que no es caro últimamente ha subido mucho como estaba antes cuando yo inicié con esto pero no es tan caro o sea yo les decía que a esto se le puede ganar no sé hasta a veces hasta un 500% todo depende de como ustedes lo ven pero en este caso este por ejemplo un bofón de estos a 12 pesos a mi se me hace muy económico y es algo que sabe delicioso se ve muy bonito muy colorido y si se dieron cuenta en cuánto tiempo hicimos los 5 proyectos ¿no? o sea en 20 minutos 15 minutos no sé pero realmente es muy fácil de hacerlo muy rápido muy económico y que les puede reedictuar bastante además para los niños les decía que ahorita es un recalo excelente para vida del niño este ya contestas y saludas ok Maricruz Rosa sobrepesa dice que solo se derrite el chocolate de manera normal o se cubre y se cubre el bombón así es este si mira el chocolate yo lo que hice fue llevarlo al microondas en lapsos de 10 15 minutos 20 dependiendo y voy revolviendo y lo voy viendo si ya digamos en la tercera vez de 10 15 minutos ya está casi derretido ya no lo meto más y solamente revuelvo y revuelvo porque con lo caliente que ya tiene se alcanza a derretir todo si yo llego a pasarme entonces al chocolate se le hacen unos grumos y ya no sirve ya se echó a perder lo mismo que lo pueden hacer también en baño María pero el baño María también tienen que cuidar mucho que no le caiga ni una gota de agua porque con una gota que le caiga se les contamina su chocolate y también se hacen grumos y ya no sirve y a veces piensan que es el chocolate el que no sirvió Ana Laura Susu pregunta que si la gomita no se hace dura dentro del vasito no porque estos vasitos fíjense que eso es lo que me gusta si se dieron cuenta me costó incluso mire me cuesta hasta darle la vuelta no da vuelta porque entran a presión entonces están totalmente herméticos quedan cerrados herméticamente ni siquiera tengo que ponerle una cinta de urex nada no ahí ya quedaron embonan digamos perfectamente y la gomita queda suave así como la ponen ustedes así queda de esa manera que si para la otra que hagamos un en vivo podemos avisar antes si de hecho a ver que día es hoy es miércoles jueves viernes sábado yo creo que el próximo lunes Moeli crees que que si se podría el próximo lunes vamos a hacer y saben de que las manzanas cubiertas con chamoy y con chocolate también porque me lo han pedido mucho y eso saben que también me gustaría hacérselos en vivo entonces yo creo que el próximo lunes que sería lunes 29 de abril sirve que ya las pueden hacer para el día del niño les voy a hacer en vivo con las manzanas cubiertas de chamoy y cubiertas de chocolate es que este la verdad fue como que lo decidimos en el último momento y por eso no pudimos avisar pero ahí va a quedar grabado eso ah les decía perdón ahorita vamos con los saludos también este lo pueden personalizar si es para una mesa de dulces en esta parte ponerle una etiqueta con la temática de la fiesta o bien con una figurita de impresa no se se me ocurre por decir algo de unas princesas con el palillo y entonces se pone una gota de silicón y ahí el palillo y ya queda perfectamente la parte de arriba personalizado sobre la temática que sea la fiesta y vamos a ver a mandar saludos a ver para quien quienes están este a ver esta Fanny Villa Fanny Villa saludos gracias por vernos este Elizabeth dice que ese chocolate es muy rico Elizabeth Maldonado y que ya lo ha ocupado ah que bueno para que te des cuenta verdad que es riquísimo yo ahorita me moría por agarrar la cuchara y comérmelo este Laura Morin dice que todo lo que haces está muy hermoso que saludos y bendiciones ay que linda Laura muchas gracias hermosa Liz López dice que ojalá y puedas hacer unos dulces en forma de búho para las próximas clausuras por favor si denme chancecito nada más ahorita terminando la temática de día del niño y día de las madres que va a ser a partir de la próxima semana todavía iniciamos con graduaciones y por supuesto ya tengo en lista el búho no he sacado el diseño estoy en esa porque quiero sacar algo nuevo así como el dinosaurio quiero que sea algo nuevo también Patricia Santillán dice que buenas noches y que está muy bonito todo lo que les enseñas gracias Pati un abrazo Lupita Alcántar dice que qué buena idea y que lo usará para el cumple de su nieta perfecto este Katy Gesan dice que gracias por todo lo que compartes gracias a ustedes por vernos y por sus bonitos mensajes Max 0404 dice que muchas gracias por tomarte el tiempo de enseñarles lo hacemos con mucho gusto de verdad a veces nos abrumamos un poco cuando nos atrasamos pero es que Noeli ahorita está un poquito ya con mucha tarea muchos exámenes porque está el fin de semestre y yo tengo un poquito de trabajo también en mi trabajo de adeveras que algunos ya saben que es como cantante entonces incluso ahorita venía yo llegando de una presentación y ya llegó Noeli de la universidad entonces fue que nos pusimos a a esto de grabarles este video Ingrid Cabrera Cabrera dice que si le puedes mandar saludos a su hijo Leo que tiene cuatro años y es tu fan ay que lindo gracias Leo te queremos mucho gracias por vernos hermoso y gracias Ingrid también por mostrarles nuestros videos Dios los bendiga Araceli Elizabeth Corzo dice que no olvide sus patines de Soy Luna ay sí sí tenemos pendientes de sus patines tengo pendientes una Coraline no sé cómo se pronuncia pero también la tengo presente que es esta me la pidió la negra así dice su correo Irma Ronquillo dice que gracias por tantas ideas gracias a ti por vernos y les recuerdo quienes nos están viendo ahorita chequen nuestros videos ya tenemos más de 100 videos me parece o casi 100 videos en nuestro canal y luego me piden algún personaje que ya no tenemos ahorita hemos subido ya creo que tres proyectos de Día del Niño y tres de Día de las Madres y la verdad es que están bien bonitos tienen que verlos Adi García dice que una idea por favor que su esposo va a cumplir 50 años Adi este yo creo que yo creo que en el canal tenemos bueno le gusta algo en especial porque en el canal hay ya unos videos de Día del Padre y te pueden servir unas ideas que tenemos ahí de fichas de dominó de cartas de naipes o de deportes podría ser algo así Juan Rivera dice que si podrías hacer una palegalleta para el Día del Niño ay galletas pues es que ya tenemos mamuts decorados este y de allí pues galletas para serles honestos yo no trabajo la galleta porque no se me da mucho el horneado y la decoración sí pero la galleta no por eso me gusta mucho decorar el mamut pero galletas la verdad no es mi fuerte pero sí podríamos hacer o bueno de hecho te invito a que veas el canal tenemos ya varios videos para niño tenemos ya incluso a Spiderman a Batman María Cristina García dice que si el bombón puede congelarse cubierto con chocolate y si se conserva o solamente dura más estando fuera del refrigerador no de hecho una vez yo ahorita lo metía al refrigerador para que secara para que fuera más rápido pero no no necesitan incluso meterlo para que seque y ya una vez que seca se embolsa y no lo deben refrigerar porque entonces el bombón a lo mejor se pondría no sé se endurecería y al sacarlo se pondría aguado o se derretiría un poco más no sé se me ocurre que se pondría lloroso quizá y así no así como está les dura mes y medio dos meses sin problema la paleta Blanca Nikki dice que si le mandas un saludito a su bebé que nunca se pierden tus videos ay qué lindo gracias gracias y sí por supuesto que sí Nikki saludos para tu bebé y gracias por vernos Betty Ríos dice que un beso y que muchas gracias saludos Betty gracias a ti por vernos que si podrías dar los ingredientes para las manzanas supongo que para que ya los tenga claro miren para las manzanas es más déjenme les enseño de una vez que los vamos a ocupar para las manzanas vamos a ocupar obviamente manzanas de preferencia a mí me gusta la manzana amarilla porque es más económica y el sabor bueno es como más fácil para trabajarla en eso del forrado con el chamoy estos se llaman forritos ya los venden entonces realmente es muy muy sencillo trabajar con ellos por eso es que me gusta hay en internet pueden encontrar recetas donde enseñan a hacer esta cobertura y que sale mucho más económica y este y a lo mejor eso les podría servir entonces miren les voy a enseñar todos estos forritos uno de estos alcanza para una manzana obviamente una manzana grande casi de este tamaño un poco más si este vamos a ocupar de estos vamos a ocupar en este caso yo tengo el polvo que es miguelito puede ser chile en polvo no importa las manzana las manzanas los palos para las manzanas vamos a ocupar son los que se ocupan para los celotes y las bolsas de celofán nada más es lo que vamos a ocupar para agua limpia para forrar las manzanas y el chocolate bueno únicamente vamos a ocupar este mismo chocolate que ahorita también este ashley marroquín también pidió un saludo saludos ashley este bueno pues espero que que este video si les haya servido como quiera ese queda grabado ya ahí les tratamos de resolver las dudas que tenían sobre sobre el tema pero eso no quiere decir que no me puedan mandar mensajes dejarme mensajes aquí en este video preguntando a wendy rocha y a claudia sánchez wendy rocha y claudia sánchez que si te pueden repetir las preguntas wendy wendy rocha y claudia sánchez si me pueden repetir su pregunta por favor porque se nos fue y ya no la puede ver no el porque el glas de sus paletas se les cae con cualquier rosón por favor que puede hacer tiene mucho que ver el tipo de glas que ocupes de azúcar glas pero mira te recomiendo que a la receta que yo les di por favor a la que es un cuarto de azúcar glas una clara de huevo y limón le agregues dos cucharadas de maicena y eso te va a ayudar muchísimo aparte que le va a dar un brillo mejor yo poco a poco he tratado de ir perfeccionando digamos la técnica y otra forma también de que también es que utilices el polvo para merengue yo no lo he utilizado pero espero utilizarlo pronto para también enseñarles esa técnica claudia sánchez por favor si puedes enseñar el chocolate y los moldes donde los pueden comprar ah ok bueno el chocolate que yo usé es este pues son chispas y es la marca dulcesa pero este pueden y bueno aquí de hecho dice chispas la marca turín la marca alpesi salen buenas y es un sabor rico y estos yo los compro donde venden todo lo que es desechables les decía que acá en Jalapa esa es la suerte que hay una calle donde hay puras dulcerías y venden mucho desechables entonces hasta te puedes dar el lujo de buscar donde son más económicos este también los puedes encontrar donde venden materia prima para pasteles esto igual yo los encontré las dulcerías estos dos entonces bueno pues espero de verdad que este video les sea muy útil y no olviden dejarnos sus mensajes recuerden darle me gusta y bueno seguimos aquí en curso gratis de bombón y algo más esperando apoyarles mucho para que puedan tener un ingreso extra en su hogar muchas gracias a todos que tengan una linda noche y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima más Y ya está.